Canal 13, Orgullo Viroleño, presenta El Complejo Educativo San Francisco Desde Sácate con Luca para todo el mundo Sean todos bienvenidos a Esto que es San Francisco TV El programa líder en audiencia de la televisión viroleña Yo soy Fátima Cárcamo e iniciamos este primer programa del mes de abril Me acompaña en esta ocasión Michelle Hernández Quien hoy pues estará conmigo en la conducción de este programa Bienvenida Michelle Gracias Fátima y así es amigos televidentes Por motivos de salud hoy no ha podido acercarme Stanley por motivos personales Y pues aquí estaré cubriéndolos a ellos en esta oportunidad Es para nosotros motivo de alegría poder llegar hasta sus hogares En este cuarto mes del año Y con esas merecidas vacaciones de semana Salta a la vuelta de la esquina Y en esta semana nuestro equipo de prensa Está trabajando intensamente para llevarles Hasta ustedes otro excelente programa Así que les invitamos a quedarse con nosotros En esta emisión 132 de San Francisco TV Correcto Michelle, así que saluditos a todos A quienes nos ven a través de Canal 13 de Orguillo Viroleño Así también como a los que no se pierden nuestras emisiones A través de nuestro canal en YouTube Esto es San Francisco TV E iniciamos presentándole nuestros titulares En esta emisión de San Francisco TV Docentes del Complejo Educativo San Francisco Reciben capacitación por parte de FEPADE Se inicia construcción de una nueva aula informática En la San Francisco Hoy en la sección perfiles docentes Conoceremos más sobre el Profe Juan Y este quinto viernes de cuaresma Nuestras cámaras estuvieron en el Villacrucis De la iglesia del hermano Pedro Festival del Globo Organizado por Majanaín En la Plaza Cívica Estas y otras sorpresas En la emisión 132 De San Francisco TV Iniciamos ¡Jugamos limpio! Bueno y no se les olvide Este próximo viernes 7 de abril Es ya la inauguración de la Semana Olímpica Un día que muchos hemos estado esperando Con muchas ansias Será un día de alegría y diversión En el Complejo Educativo San Francisco Y pues desde ya les informamos Que ahí estarán nuestras cámaras Así que todos a mostrar su mejor sonrisa Y a ponerle colorido a este día deportivo Cuyo lema es No se les olvide Yo juego limpio Bueno y cambiando de tema Como todos sabrán Esta semana recién pasada Los días lunes y martes No se impartieron clase en nuestra institución José Campos nos explicará A qué se debió esta supresión de clases Veámoslo El pasado lunes 27 Y martes 28 de marzo En el Complejo Educativo San Francisco No se impartieron clases a los estudiantes Ya que todo el personal docente Desde el sábado 25 Estuvo en una capacitación Impartida por la Fundación Empresarial Para el Desarrollo Educativo FEPADE Esta capacitación consistió En un taller Sobre equipos de alto rendimiento Como parte del Plan Liderazgo 2017 Con el cual el CEF Está siendo beneficiado La pelota se levanta del suelo Y pueden empezar El taller fue impartido Por el licenciado Hugo Ernesto Martínez Quien desarrolló Una excelente exposición De los temas Y además Los docentes participaron De interesantes dinámicas El taller tuvo una duración De 24 horas Divididas en tres días Sábado 25 Lunes 27 de marzo Y finalizó este sábado 1 de abril El día martes 28 de marzo Los docentes aprovecharon El parón de clases Para trabajar en el Plan de Mejora Institucional Entre otros asuntos Que contribuirán Al mejor funcionamiento De nuestra escuela Esta capacitación Ayudará a formar Mejores docentes Beneficiando así El alumnado Quienes durante la suspensión De clases Estuvieron trabajando En sus casas Realizando tareas Ex-aulas Que nuestros profesores Nos asignaron Desde la semana anterior Para San Francisco TV José Campos Excelente José Y que bueno Que empresas amigas Como FEPADE Estén comprometidas Con la formación De educadores Y que bueno Que programas Como estos Estén llegando Al complejo educativo San Francisco Y pues siempre Dentro de este tema De ayudas empresariales Precisamente Gracias a FEPADE Se está iniciando La construcción De un nuevo proyecto En nuestra escuela Kenny Pineda Está con el director De la San Francisco Para explicarnos En qué consiste Adelante Kenny Así es Michelle Y estoy aquí Con el licenciado Salvador René Zúñiga Chamagua Que nos dará Una breve explicación De la construcción Que estamos viendo En la parte de atrás Buenas tardes Emitió Muy bien recomendados A las instalaciones De FEPADE Presentamos una solicitud A FEPADE Para que nos construyeran Un aula informática Porque la que tenemos No nos da abasto Y después De tantos meses De espera Se presentan Personeros de FEPADE A decirnos De que la Nos han conseguido Un padrino Que nuestro padrino Para construir Y hacer esta mejora Será Tigo A quien le estamos Muy agradecidos Habrá una inversión Acá De aproximadamente 35 mil dólares Pues Harán el edificio Y además Dotarán De un equipo Tecnológico Muy avanzado Tecnología de punta Computadoras Aire acondicionado Todo lo que se necesita En un aula informática Decirles de que Tendríamos Una de las mejores Salas de cómputo A nivel departamental Estas son algunas De las mejores Mejoras que se están haciendo Con el esfuerzo Del CDE Y recordarles A nuestros padres De familia Hacerles un llamado A todos Que unamos esfuerzos Cada día Por tener una escuela Más bonita Estamos haciendo Otras mejoras Que ustedes ya Las dieron a conocer ¿Verdad? Pero Tenemos el compromiso También De hacer El laboratorio Del aula de inglés En la zona sur Y para ello Necesitamos El aporte De todos los padres De familia En esta mejora Los padres de familia No pondrán Ni cinco centavos Ni cinco centavos Y decirles a todos Que será entregada A finales del mes de mayo Gracias señor Y creo que esto Va a ser una mejora Y nos va a ayudar A nosotros Los alumnos Y a nuestra institución Para San Francisco TV Kenny Pineda Yo juego limpio Recordando este viernes Es la inauguración De la semana olímpica Nominada Francisco Humberto Castaneda En honor Al viceministro De educación Que tanto apoyo Ha brindado A nuestra escuela Este día Todos jugaremos Fútbol Luego nos vamos De vacaciones Y al regresar Continuaremos Con las demás Disciplinas deportivas Así que todos A participar Y sobre todo A jugar limpio Y continuando Con nuestro programa Hoy en la sección Perfiles Docente Marcela Martínez Nos llevará A conocer más Acerca de uno De los docentes Nuevos De nuestra institución Todo un personaje De las redes sociales Veamos el reportaje Del profe Juan Es uno de los profesores Más nuevos De nuestra institución Él es Juan Antonio De la Cruz Bonilla Aguilar Conocido como El profesor Juan Bonilla O simplemente El profe Juan Es piroleño Hijo de Víctor Manuel Bonilla Y Morena Guadalupe Aguilar Las instituciones educativas Donde estudié Fueron La educación Básica En el Colegio Espíritu Santo El bachillerato En el Instituto Nacional José Simeón Cañas Y la universidad En la Universidad Del Salvador El título Universitario Obtenido Es El profesorado En matemática A pesar de su apariencia joven Este maestro Ya tiene más de 13 años Dejecer la docencia Y este es su primer año Laborando en la San Francisco Los lugares En los que he trabajado Como docente Han sido Mis inicios En el Colegio Psicopedagógico Luego En el Instituto Nacional De San Pedro Masaguat Y actualmente En la Escuela San Francisco Lo que más me gusta De ser docente Es el poder Compartir con los estudiantes El orientar El desarrollo De ellos El aprender Junto con ellos Lo que más me gusta De esta escuela Es el estilo De trabajo Es una institución Que está En crecimiento Si la ciudad Es de primer mundo Siempre hay grúa Siempre hay Construcción Siempre van para arriba Lo mismo sucede En la Escuela San Francisco Esta institución Va para arriba Un personaje Al que admiro Es a Gandhi Es por La lucha Que él hizo De manera pacífica Porque nos Demuestra Que podemos lograr Las cosas Siendo pacíficos Si me preguntan Madrid o Barça Voy con el que gane Una virtud Es el ser positivo Ante la vida Un defecto Me cuesta Ser puntual En mis tiempos libres Que son pocos En primer lugar Descanso Y luego Lo dedico A editar Porque eso Me apasiona Le gustan las pastas Su comida favorita Es la lasaña Y su pasatiempo Favorito Es uno muy peculiar Mi pasatiempo favorito Es hacer videos Es la parte De ser youtuber Mi canal de youtube Lo comencé En enero De este año Se llama Profe Juan Está enfocado Hacia las matemáticas Pero con un enfoque Diferente Es una manera divertida De aprender matemáticas Y no solamente es matemáticas Sino que son diversos aspectos De la vida También manejo La página de facebook Rumbo a la PAES Actualmente hay Más de 12.400 Personas que la siguen En ella trabajamos Contenidos de preparación Para la PAES Hay alumnos De todo el país Que comentan Que están pendientes De las publicaciones También subimos videos En esa página Los últimos que tenemos Son De la entrega De la beca Fantela Las mejores notas PAES Del año 2016 Les invito A todos A que se suscriban A mi canal Lo pueden buscar Como Profe Juan Lo escriben Unido En youtube Suscribirse Es muy fácil Solo necesitan Una cuenta De gmail También para que sigan La página Rumbo a la PAES Ahí se hablan De contenidos Que van desde Séptimo grado Hasta segundo año De bachillerato No hay duda Que el Profe Juan Es un docente Muy moderno Que utiliza Las redes sociales Para compartir Con el mundo Sus conocimientos En el mundo De las matemáticas Con imágenes De José Pérez Marcela Martínez Para San Francisco TV Me despido Hasta la próxima Interesante este tipo De iniciativas Definitivamente Es un profesor Diferente Y con su carisma Ha empezado A ganarse el cariño Y la admiración De los alumnos Felicidades al Profe Juan Y no olviden Suscribirse A su canal De YouTube Así es amigos Como tampoco Se les olvida Suscribirse A San Francisco TV Puede encontrarnos En nuestras redes sociales Facebook Instagram Twitter Y ahora también Puede visitar Nuestro sitio web Oficial Donde encontrará Mucha información La dirección es SFTB.Zacatecoluca.net Correcto Fátima Todos a visitar Nuestro sitio web Bueno amigos Al evidente Nos separaremos Un par de minutos Vamos a dar Un pequeño corte comercial Enseguida volvemos Con más de su programa San Francisco TV Ya volvemos Nuestras presentadoras Lucen peinado Y maquillaje Gracias a Bobby Estética Unicex Esto es San Francisco TV Ya volvemos Publicidad El sistema Con profesionalismo Definido Contrate nuestros servicios Publicitarios Al 7742 2461 En Zacatecoluca Laboratorio Clínico La Paz Con servicio de análisis Y estudios de diagnóstico En Zacatecoluca Ubicado 15 metros al norte De mercado De mercado La Galera En primera avenida norte Barrio El Calvario Local 8B Atendiendole de lunes a sábado De 6.30 de la mañana Hasta el mediodía Laboratorio Clínico La Paz Ofreciéndole promociones Y combos super económicos Siempre con resultados Confiables y seguros Laboratorio Clínico La Paz Calidad humana Boga Estética Unicex La sala de belleza Con los cortes de cabello Más innovadores Los mejores peinados Maquillaje Tintes Alisados Y el planchado Más rápido Y de calidad Disponible en Zacatecoluca Boga Especialistas en pedicure Y manicure Con el servicio Más avanzado En uñas acrílicas Y los mejores productos Para tu belleza Boga A su servicio En Avenida José Cimeón Cañas Unos pasos al norte De Plaza Cívica Frente a Edificio Argos Síguenos en Facebook Para estar al tanto De nuestras promociones Ven a Sala de Belleza Boga Y experimenta la magia De realzar Tu belleza Y estilo Solicita tu tarjeta De cliente frecuente Boga Y obtén Fabulosos beneficios Que su despedida Sea especial Tan especial Como los servicios Funerarios Renacer Ofreciendo Ataúdes En diversidad De líneas Sala de velación Y el servicio Funeral En residencia Y cementerio Más completo Con altar Sillas Canopis Cafetería Y oasis Además Servicio de perifoneo Filmación Y transporte fúnebre También le asesoramos En trámite de defunción Y repatriaciones Servicios funerarios Renacer En Avenida Juan Vicente Villacorta Una cuadra norte De Almacenes Bumba En el corazón De Zacatecoluca Servicio Las 24 horas Visítanos Crédito inmediato Con grandes facilidades De pago Estás viendo Canal 13 Orgullo Piroleño Seguimos con San Francisco TV Ya estamos De regreso Gracias Yo juego limpio Buen niño tenerá en cobertura Que hará San Francisco TV Serán los eventos religiosos De Semana Santa En Zacatecoluca Y como preámbulo a ello En esta semana de cuaresma Hemos estado presentando En los viacruces Que se realizan En las diferentes parroquias Viroleñas Hoy es el turno De ver como se desarrolla El quinto viacruces Cuaresmal En la parroquia De santo hermano Pedro A continuación Presentamos La siguiente nota La semana santa Se aproxima Estamos a tan solo Unos días De iniciar Ese periodo En que la iglesia Católica Conmemora La pasión Muerte Y resurrección De Jesucristo Y este 31 de marzo Se continuó Con la realización De los viacruces De cuaresma 2017 Y este viernes anterior La parroquia Del santo hermano Pedro De Betancourt De Zacatecoluca Llevó a cabo El quinto viacruces Cuaresmal En el cual Muchos devotos Acompañaron La imagen Del nazareno En esta procesión Con gran reverencia Y devoción La hermandad De cargadores Llevan en sus hombros El anda procesional Con imagen Del nazareno Con la cruz A cuestas En los viacruces Los devotos Los devotos Reflexionan En cada una De las 15 estaciones Cada momento Vivido por Jesús En su camino Hacia el calvario Donde fue crucificado Muchos asisten Por promesas En acción de gracias Petición O penitencia Los cánticos penitenciales No pueden faltar Con sus letras Que invitan A los peligreses A la meditación Este fue el penúltimo Viacruces De la cuaresma El próximo viernes En todas las iglesias Se realizará El último Para luego Conmemorar La semana mayor Con imágenes De Irving Iraeta Informo Para San Francisco TV Michelle Hernández Bien y ahí Teníamos esas Bonitas imágenes Del Viacruces Cuaresmal Que se da En la iglesia Del hermano Pedro Informarles Que la próxima semana Haremos un recorrido En las cuatro parroquias De Zacatecoluca Para llevarles A ustedes Las diferentes imágenes Del Viacruces Del Viernes de Dolores Así es Fátima Y también informarles Invitarlos a todos A participar Ya del tradicional Viacruces Del complejo educativo San Francisco El cual se realizará Este martes Cuatro de abril A partir de las ocho De la mañana Partiendo del parque Alameda Rafael Osorio Recorriendo la calle Principal del barrio Analco Finalizando nuestra Institución Será una procesión En la cual Participará Todo el alumnado Católico De la San Francisco Y por supuesto Que ahí estaremos Con nuestras cámaras Para darle total cobertura Y presentárselo a ustedes La próxima semana Correcto Michelle Definitivamente Nuestro próximo programa Estará muy bonito Y por ahí También tendremos Unas sorpresas Preparadas Para todos ustedes Por hoy Vamos a continuar Esta emoción De San Francisco Tierra Presentándoles Un bonito evento Que se realizó El pasado fin de semana En nuestra plaza Cívica Viroleña Una organización Religiosa Nos invitó A darle cobertura A esta actividad Continuando Diceida Aguilar La comunidad católica Mahanaín De Zacatecoluca Llevó a cabo La tarde noche Del pasado sábado 25 de marzo Su segundo Festival del globo La actividad La actividad se realizó En la plaza cívica Presbítero y doctor José Simeón Cañas de Zacatecoluca En donde se elevaron Decenas de globos De Cantoya Multicolores Viroleños Grandes y chicos Disfrutaron De esta extraordinaria Actividad En la cual También hubo música Con alabanzas Pintacaritas Entre otras cosas Que en definitiva Sirven para llevar Sano esparcimiento A las familias De Zacatecoluca Un abrazo Por el señor Seamos agradecidos Con él Porque nos ha regalado Para San Francisco TV Irvin Iraeta Yo juego limpio Yo juego limpio Nosotros jugamos limpio Todos jugamos limpio Todo listo entonces para la semana olímpica Chicos y grandes a compartir siempre con la mentalidad del juego limpio Bueno y antes de continuar con el programa Déjenme comentarles que la próxima semana Estaremos estrenando nuestra nueva sección San Francisco TV Kids Ya nuestro elenco infantil está listo para hacer su debut la próxima semana Así que no se pueden perder la próxima emisión que como repetimos estará muy bonita Bueno y para continuar con el programa La que fuera nuestra primera imagen infantil de San Francisco TV ya se nos creció Y pues ahora Tatiana Ruiz nos presenta una interesante nota en una nueva sección que estrenamos este día La cual se titula Tips Veamos lo que nos ha preparado Tati Hola amigos televidentes, les saluda Tatiana Ruiz En esta oportunidad estoy aquí para informarles a todos que la inauguración de la semana olímpica En nuestra institución se ha cambiado de fecha Pues estaba programada para realizarse este viernes 7 de abril Pero ha sido trasladada para realizarse un día antes, es decir el jueves 6 de abril Esto debido a que el viceministro de educación Francisco Humberto Castaneda A quien se le ha nominado esta semana olímpica 2017 No podría estar presente El día en que originalmente estaba programado el acto Y ha confirmado su presencia para el día jueves 6 de abril Así que les recordamos a todos que la inauguración de nuestros juegos intramuros Será entonces el jueves y ya no el viernes como se había anunciado Incluso en esta emisión de San Francisco TV Hemos estado invitando para el día viernes Pero aclaramos, la grabación con nuestras presentadoras ya estaba lista desde antes Que se cambiara la fecha Así que pedimos disculpas por ello Por mi parte es todo Ya quedan informados La sección de los TIC la presentaré en próximas emisiones del programa Les hablo Tatiana Ruiz Adiós Importante información la que nos compartió Tatiana Ruiz Muchas gracias Tati Y de paso aprovechamos para felicitarte Ya que hace un par de semanas te agenciaste con un nuevo triunfo en la disciplina de taekwondo Tatiana Ruiz viajó al vecino país de Guatemala Donde participó en el torneo en el cual obtuvo el primerizo lugar representando a nuestro país Así que muchas felicitaciones Tati Eres un orgullo para nosotros, la familia de San Francisco TV Exacto Fátima, Tatiana Ruiz definitivamente una jovencita muy talentosa en diversos ámbitos Y bueno y como estamos en el espacio para saludos y felicitaciones También queremos enviarle nuestras más sinceras muestras de aprecio a nuestra compañera Briseida Aguilar Quien este viernes 31 de marzo estuvo celebrando su cumpleaños Muchas felicitaciones Brie que Dios te bendiga Y otro cumpleañero que también forma parte de nuestro programa Es nuestro amigo Carlos Belloso, ex carmarógrafo de San Francisco TV Quien este lunes estará de manteles largos Así que también mandamos un saludo de felicitaciones y feliz cumpleaños Así es, muchas bendiciones para todos ellos Bueno amigos televidentes, hemos llegado al final de un programa más de San Francisco TV Invitamos a no perderse nuestra próxima emisión Ya que con ambiente de verano estaremos transmitiéndole desde las mágicas playas de nuestro país Y desde allá estaremos presentando todos los detalles de la inauguración de nuestra semana olímpica También estaremos con la sección San Francisco TV Kids Por supuesto, al preámbulo de la Semana Santa y otras sorpresas Así que no se las vaya a perder Ya que estará súper interesante y divertido Correcto Fátima Ya estamos de la nada en las ansiadas vacaciones Así que a echarle ganas a estos últimos días de estudio Antes de la Semana Santa Nosotros nos tenemos que despedir Agradeciendo siempre su sintonía Para que visiten nuestro sitio web sftv.sacatecoluca.net Les habló Fátima Cárcamo y Michelle Hernández Será hasta la próxima Bendiciones ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!